Una de las personas que no le importa esto y que ha decidido ir a Cuba, como muchas otras, pero indudablemente son menos que antes, es Edison. Edison es un youtuber, influencer colombiano, que nos dice De todos los destinos posibles elegí pisar tierra cubana. En Occidente se habla mucha basura sobre Cuba y los cubanos. Consideran estúpido viajar a La Habana, pero lo hable ir a Estados Unidos. ¿Saben algo? Nos convencieron de admirar al opresor y odiar al oprimido. Bueno, y nos dice... Malcom X. Exacto, frase de Malcom X, histórica. Dice, me imploraban los gusanos que me viniera para Cuba si pensaba hablar sobre la revolución cubana. Pues acá estoy. Y dice, me asalta una extraña sensación de inseguridad al observar muchas calles salpicadas de basura y escombros. Está hablando de La Habana, que es cierto que ahora hay una situación muy dura. Y fachadas deterioradas que sugieren una realidad dura. Y luego dice, pronto descubro la realidad cubana al recorrer barrios y ver a los niños jugando descalzos. Es sorprendentemente seguro. La amabilidad y hospitalidad de los cubanos resplandece, me hacen sentir tranquilo como en mi casa. Recordemos que él es colombiano. En Occidente solemos asociar la humildad con el peligro. La necesidad impulsa a robar o hacer daño por lo poco que otros tienen. Sin embargo, pasear por las calles humildes de Cuba resulta seguro. Y mis prejuicios se esconden avergonzados. Tremendo. Seguridad en Cuba. Y luego hacen también campañas con esto. Si ha habido no sé cuántos actos de delincuencia, pues sí, hay más que antes. Lógico. La situación está peor que antes. Pero ni color. Pero cuánto no hay en la región. En la región está plagada de actos violentos todos los días. De crímenes todos los días. Y no solo la región. Los propios Estados Unidos. Pero eso no se habla. Estados Unidos. No, no, no. Vamos. Pero es que no se habla. No se... De eso no hay publicidad. No hay... No hay noticias de eso. No hay noticias. No hay editoriales. Bueno, hay datos que son terribles. Pero terribles. Entonces, sin embargo, el foco... Y el foco de la guerra está puesto en Cuba. Está puesto en Cuba. Y cualquier cosa así, hechos, hechos delictivos que ocurren, pues se magnifica de forma tal que se crea una especie de muro para las personas que libremente desean viajar a Cuba, hacer turismo en Cuba, conocer al pueblo cubano, conocer a la sociedad cubana. Pues no. Entonces uno dice, ¿realmente a qué tiene miedo? Porque todo esto es miedo. ¿A qué le tiene miedo? Es evidente. El miedo es el ejemplo. No, no, no. No pueden permitir que Venezuela, país con recursos naturales, Cuba, un país con recursos humanos formados, muy formados, levante en cabeza. Porque eso sería un ejemplo para otros. Solo un ejemplo, pero claro, es un ejemplo que no ha conseguido sus potencialidades a pleno rendimiento, presenta logros, pero también muchas deficiencias y roturas a nivel económico, pues porque no hay recursos, porque el bloqueo es gigantesco, etc. Bueno. ¡Gracias!